Oh 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 oh, hay de jalo, hay de jalo, hay de jalo Para que no te ensucies Hay de jalo, hay de jalo, hay de jalo Comete tu chocolate Está rico Victoria Victoria Está rico Victoria Hasta que se te van los ojos para atrás Está rico ¿Ah? Está rico Victoria, contéstame